Bienvenido a la serie de capacitación para instaladores de BuildBlock ICF. Impermeabilización y relleno. Este video le ayudará a entender la importancia de la impermeabilización adecuada y los retos asociados con el relleno contra una pared de ICF. BuildBlock también publique una guía completa para la impermeabilización de ICF en su sitio web y recomienda a cualquier persona que esté construyendo una estructura por debajo del nivel del suelo que la revise. Las normas de construcción exigen que las paredes bajo el nivel del suelo con un espacio interior cerreado que sea evitable estén suficientemente impermeabilizadas. Pueden utilizarse muchos tipos de impermeabilización por sí solos o combinados. Los principales métodos de impermeabilización son las membranas despegables, las mallas de drenaje con hoyuelos que se fijan a las paredes ICF y los sistemas líquidos que se pulverizan, se enrollan o se aplican con espátula. Las membranas impermeables autoadhesivas como TAMCO TW60 se colocan verticalmente y se solapan para evitar la intrusión de agua del suelo que las rodea. Las membranas con cámara de aire como DMXAG son placas con hoyuelos que se colocan con los hoyuelos contra la pared ICF para permitir que el agua suba y baje desde arriba hacia abajo. Esto desplace el aire y reduce la presión hidrostática contra la pared. Las membranas con espacios de aire también ofrecen una protección limitada de las membranas impermeables ICF subyacentes cuando se rellenan. Las membranas pulverizadas para ICF también están ganando popularidad, pero actualmente dependen de los conocimientos regionales y de la disponibilidad de aplicadores. Los métodos más recientes están diseñados para ahorrar costos de mano de obra y material. Instalación básica Los pasos en este video cubrirán el proceso básico detrás de la instalación de la impermeabilización ICF. Revisa el manual técnico de instalación de Bioblog y la guía completa de impermeabilización ICF para una estrategia de instalación en profundidad. Piensa en la impermeabilización de un sótano ICF como la construcción de una piscina pero manteniendo el agua en el exterior. Al instalar la impermeabilización, primero limpia o frega a fondo la cara del bloque para eliminar los residuos y eliminar cualquier color amarillento debido a la descomposición por rayos UV. Las paredes deben estar libres de toda oxidación y escombros, así que utilice una manguera con una escoba o un cepillo para lavar las paredes. Rellena las aberturas importantes de la superficie de espuma y a continuación raspe a ras de la superficie de espuma. Se recomienda aplicar una base ICF para ayudar a que el adhesivo se adhiera. Corte previamente la membrana impermeabilizante a lo largo de toda la altura de la pared más 12 pulgadas por encima del nivel y añada 4 pulgadas adicionales para la base. Fije la membrana a la pared comenzando por un pie por encima del nivel del relleno y enrolla hacia abajo solapando 4 pulgadas y terminando de 4 a 6 pulgadas por encima de la base. Retire sólo 12 pulgadas del soporte a la vez, desde la parte superior hacia abajo a medida que fija la membrana a la pared. Trabaje lentamente para no hallar la membrana y eliminar las burbujas de aire que bajan por la pared. Cuando la membrana esté instalada, asegure la parte superior de la membrana con una tira fina de madera o metal para evitar que se suelte de la pared y que los escombros se introduzcan detrás de la membrana. Es importante asegurarse de que los escombros de la construcción no se metan detrás de la membrana. Utilice una pasta adhesiva como NP1 para sellar la membrana contra el concreto. También es muy importante sellar el borde inferior. Utilice la misma pasta adhesiva con una tira metálica para asegurarse de que se hace correctamente. Utilice una masilla apta para decidir para cubrir todas las terminaciones y costuras de los bordes de la membrana. Hágalo en la parte superior, los lados y el exterior de todas las juntas, pero no debajo de la junta. Siga las instrucciones de instalación del fabricante para fijar una lámina de protección como DMX en la parte superior del muro. Esto evita que el material de relleno pueda perforar o rasgar la membrana. No atornille la membrana para fijar los productos DMX o platón a la pared a menos que se encuentre por encima del nivel del suelo. En lugar de eso, utilice una masilla con una espátula separada con pie como adhesivo para pegar el DMX o el platón a la pared. Sobreponga los hoyuelos de estas zonas en estos productos para fijar los bordes. Extienda la malla de drenaje hasta el borde de la base para que el agua se desviese del sistema de drenaje de los cimientos. Utilice masilla para fijar la parte inferior del material de la pared de forma uniforme cada pocos metros, pero no de forma continua, y rellene lo antes posible. Una vez colocado el sistema de suelo, no rellene ninguna estructura por debajo del nivel del suelo hasta que el sistema de suelo esté colocado. Es importante rellenar rápidamente ya que los vientos fuertes pueden dañar esta instalación. Tenga cuidado al rellenar de no tirar hacia abajo el platón o DMX. Visita biblok.com y descarga el manual técnico de instalación de biblok y la guía completa de impermeabilización ICF para más información. Gracias por ver este video de la serie de entrenamiento para instaladores de biblok ICF. Para más información y otros videos de esta serie por favor visite nuestro sitio web en biblok.com.training o nuestro canal de YouTube en youtube.com.biblokICF.